En contacto con Marina Costa, directora de comunicación de la consultora Analogías. Buenas noches, Marina Farage, Carol te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar en contacto con nosotros. Por favor, a ustedes. Bueno, temo ser repetitivo, como cada uno de los periodistas hoy en día, todos aquellos que de alguna forma seguimos la economía, la política, política, porque bueno, más allá de poder contar o poder tratar de analizar la situación económica, la otra gran situación o por lo menos la coyuntura que queremos tratar de entender y que buscamos que ustedes nos ayuden a entender es que estamos entrando en la recta, en la casi recta final de cara a las elecciones. Es verdad que el 26 de junio se van a terminar de definir los nombres de los distintos candidatos o los principales candidatos, más allá de los que ya han oficializado la precandidatura, y poder pedirles a ustedes que nos ayuden a entender cuál es el cuadro de situación, qué es lo que está pasando con los potenciales votantes, y si están viendo esto de que la cosa se está repartiendo en tercios. Bueno, mira, yo plantearía lo que estamos observando, es un cuadro de fragmentación electoral, técnicamente así lo llamamos, porque lo que estamos viendo en estos momentos son cuartos, te diría. Es decir, el frente de todos y juntos, es decir, las dos grandes coaliciones, en estos momentos se reparten el 50% de la intención de voto, con una marcada paridad, diría. Luego tendríamos un cuarto que estaría representado por el voto de, a ver, lo que serían los indecisos y el voto en blanco, y después vendría el espacio de la ultraderecha representado por Milaino. Ese es el cuadro que nosotros estamos observando en estos momentos, por eso hablamos de las fragmentaciones electorales. Es decir, que acá lo que, en todo caso, uno puede entender o puede asimilar el reparto de tercios, pero lo concreto es que acá también aquel que responde no sabe, no contesta, o que dice que potencialmente va a votar en blanco, juega y juega mucho, porque va a ser quien va a terminar definiendo esto, porque además también uno tal vez en términos de la intención primaria de votos puede llegar a terminar proyectando, pero ante semejante paridad es difícil poder proyectar también a estas personas que no saben, no contestan o que dicen que van a votar en blanco. Sí, coincido con la lectura y agregaría algún par de datos, el porcentaje de indecisos en estos momentos sigue siendo alto, es decir, estamos relativamente cerca de la elección y el porcentaje de indecisos todavía sigue siendo alto. Cuando ponemos la lupa en quiénes son esos indecisos, porque bueno, para los que hacemos estudios de opinión pública en los momentos de las conjunturas electorales, siempre tenemos que analizar a esos que no nos dicen a quién van a votar, y es un desafío también para nosotros, pero cuando vamos a ver quiénes son, yo te diría que son ciudadanos que en estos momentos, no comulgan con la agenda de la extrema derecha ni de la derecha y aún así sienten que sus demandas no están representadas, ni por el oficialismo ni por la oposición. Entonces allí lo que nosotros venimos diciendo es como esa agenda de los indecisos no comulga con una agenda de derecha o de extrema derecha, bueno, lo que decimos es que ahí el oficialismo tiene posibilidades de crecer, el problema que tiene es que en estos momentos la coalición de gobierno está muy desordenada y realmente en estos momentos no puede presentarle con claridad un programa al electorado, claramente. En base a los indicios que ustedes pueden tener y por en todo caso el expertise que dan los estudios de opinión pública a través de los años, la definición de quiénes van a ser los que encabecen la fórmula puntualmente del oficialismo, que es donde menos claro está todavía al día de hoy, ¿puede traccionar algo o con la foto de alguien alcanza? Digo, antes alcanzaba con la foto de Perón, por lo menos decían los tradicionales, ya por el pasado era la foto de Perón y con eso traccionaba todo, después con el tiempo se dieron cuenta que también no era con eso, digo. Hoy con la foto de Cristina, ¿alcanza para traccionar o va a ser importante también quién va a ser el candidato o quiénes van a ser los candidatos? Yo creo que sí que va a ser importante quién va a ser el candidato, pero yo creo que en algún momento, hace algunos meses atrás, nosotros planteábamos que lo mejor que les podía, por lo que estábamos observando, lo mejor que le podía pasar a la coalición de gobierno era que en una interna se resolvieran los problemas, ¿no es cierto?, a través de la participación de varios dirigentes del espacio que ya habían manifestado su voluntad de tener algún objetivo en cuanto a candidatura. Lo que vemos ahora a partir de este índice de inflación tan acelerada, es que el gobierno tiene un grave problema, ¿no es cierto?, para poder demostrar o mostrarle a la ciudadanía, bueno, algunos resultados respecto de la estabilización de la economía. Y en estos momentos lo que tenemos es que el último índice de inflación fue altísimo, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros creemos es que, bueno, frente a este panorama tan negativo con el que se encuentra el gobierno, creemos que lo mejor ahora, ¿no?, que le puede pasar a la coalición de gobierno es que juntos, ¿no?, logren encontrar un candidato de consenso, si querés, eso les va a dar mucho más orden y va a ser un mensaje también para la ciudadanía de que se pueden poner de acuerdo, ¿no?, en este momento tan crítico. Y en eso, si bien no fue el objeto de la encuesta que ustedes realizaron, o tal vez están trabajando algo al respecto, la posibilidad de que algún tapado esté girando, digo, inclusive ya dejo fuera de los potenciales tapados a Guado de Pedro, digo, porque de alguna forma, si vienes en el ambiente periodístico, político, está instalado su nombre como posibilidad de candidato. Entonces, digo, después todos los demás se están anotando a cuenta gota, digo, Malena Galvarini como una posibilidad, si Maza no aparece, desde el Frente Renovador lo quieren impulsar a Sainz también como una posibilidad, y cada uno va tirando alguna posibilidad de nombre, etcétera, etcétera. ¿Esto corre o creen ustedes, por lo que ven, la cosa se va a cerrar en torno a los nombres que ya tenemos? ¿O ustedes creen que puede haber un tapado? Porque, y esto ya es hipótesis la que te voy a pedir, ¿sí? Sí, 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 sí. Un tapado, es decir, salir hoy y nombrar a un tapado, ¿sí? Que puede ser atractivo de lo social, vaya o no sé, ¿sí? Hoy, ¿puede rendir, le puede rendir a la coalición de gobierno, a la fuerza que, entre cobillas, lidera Cristina Kirchner, un tapado como candidato? Bueno, esto ya lo voy a decir en términos intuitivos, nada más. Sí, 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 totalmente. Lo pido por ese lado, por lo menos. Sí, no, 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 no tenemos ningún, no hemos hecho ninguna medición de algún nombre así como que creamos sorpresivo, cisne negro, ¿no? Mirá, lo que yo te podría decir es que con el nivel, digamos, de incertidumbre social, que hay angustia social, de preocupación por la inflación, por el contexto económico, es decir, tenemos que tener en cuenta que la inflación lo que ha hecho, yo soy cientista social, lo que la inflación está haciendo o viene haciendo es caotizar las relaciones sociales, ¿no? Todas las relaciones sociales, ¿no? Y en ese sentido, opacar también otros problemas importantes, ¿no? Que tenemos en el país. Entonces, la inflación es eso que envuelve todo y que hace precisamente que en estos momentos estemos observando un cuadro de mucho mal humor social y de mucho malestar social, de mucha angustia social, te diría, ¿no? A partir de ahí, lo que decimos es que estamos muy cerca de que los espacios políticos tengan que presentar sus candidatos porque la ley así lo manda, y vos tenés un impedimento fundamental en estas cuestiones, que es que tenés que construir, ¿no?, una candidatura en poco tiempo. Así que imagínate que si aparece algún tapado, pensaría yo, sería muy difícil construir esa candidatura en tan poco tiempo. Mirá, el otro dato es, en el caso de Guado de Pedro, lo que tenés ahí es que él es un candidato bastante desconocido, ¿no? Es decir, nosotros que somos el segmento hiperinformado de la opinión pública, ¿no? Por supuesto que tenemos conocimiento de él, pero la ciudadanía en general tiene un bajo nivel de conocimiento de Guado de Pedro. Entonces eso es un problema para construir una candidatura en tan poco tiempo. Así que imagínate que si lo tiene él, que es el ministro del Interior, bueno, lo que podría ser algún candidato, esto como podemos decirle, tapado. Yo no lo veo factible, la verdad. La última, y agradecerte que estés con nosotros y nos estés ayudando un poquito a poder entender esto, es, no puedo cerrar sin preguntarte, y también a partir de los números, como con tu expertise en estudios de opinión pública, digo, ¿a vos te sorprende Javier Milley o estamos encontrando nuevamente lo que en algún momento fue Francisco de Narváez? Digo, en la previa de la votación, digo, porque después en todo caso esto, en las elecciones en octubre, porque creemos que Milley va a llegar a octubre, está claro, porque va a pasar las pasos sin inconvenientes, sin grandes inconvenientes hipotéticamente, hay que ver si sigue teniendo vida. Pero ¿a vos te sorprende este cuarto que está recibiendo, cuarto de voto de Milley? No, a ver, lo que yo digo, nosotros lo tenemos, en la última medición que tenemos, el espacio de él reúne 21 puntos, digamos, no es un número, digamos, que hay que subestimar, entonces el dato primero que yo destacaría es eso, tiene un 21%, ahora, diría también, lo venimos diciendo desde siempre, creemos que, a ver, entre comillas, el fenómeno Milley es un fenómeno que está sobre representado por los medios de comunicación, ese sería un dato, otro dato tendría que ver que si vos querés, en términos objetivos, con los datos que tenemos de las últimas elecciones en las provincias, ahí lo que tendríamos que destacar sería como un nulo anclaje, ¿no es cierto?, de su espacio a nivel local, porque sus candidatos, la verdad, que no tuvieron buenos resultados, con lo cual, yo también agregaría que su programa no cuenta con una aceptación o con un apoyo mayoritario, es decir, la expresión del malestar tiene límites, la gente no es toda reaccionaria, ¿no? Milley representa, en términos de la forma, si querés, bueno, ese ciudadano que puede estar enojado con el sistema político, que efectivamente hay una parte, una parte importante, ¿no?, de la ciudadanía que le demanda mucho al sistema político y siente que el sistema político, ya sea si estemos hablando de la oposición o del gobierno, no resuelve sus problemas, ¿no? Y en ese sentido sí hay un alejamiento, si querés, o un enojo de la ciudadanía con la política, y Milley viene como a representar con sus formas histriónicas, ¿no es cierto?, eso, yo te diría, en el 99 también vimos la aparición de, o en el 2000, sí, en la crisis de 2001, ¿no?, vimos la aparición de algunos partidos denominados, esos que se llaman, la ciencia política los llaman los flash parties, ¿no?, los partidos relámpagos, que aparecen y se estructuran alrededor de ciertas coyunturas, pero así como aparecen, desaparecen, ¿no? La verdad es que cuando nos preguntan a nosotros si hay posibilidades de que el espacio de Milley crezca, lo que creemos es que él tiene un techo que está muy cercano a estos valores que nosotros tenemos, ¿no?, 21 o 22 puntos. No creemos que pueda tener un mayor crecimiento, la verdad. Bien. Mariana Costa, Directora de Comunicación de la Consultora Analogías, gracias por estar en contacto con Punto de Referencia. Por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.